Hola a todos, soy Seba Rollero del diario Día a Día y les sigo mostrando lo último en videojuegos. En este caso lo que estamos recorriendo es el NBA 2K16, el juego de básquet más famoso del mundo. No se confundan, no es solamente un juego de la NBA, es un juego de básquet en el que se puede hacer de todo. Es un juego interminable y que se puede disfrutar de la mejor manera en todos los estilos que se te ocurran. Lo que queremos hacer en este video es mostrarte el menú. Si estás viendo este video en la nota del diario Día a Día vas a encontrar otros videos con la particularidad de los jugadores argentinos como Manu Ginóbili, Luis Escola y Pablo Prigioni, tres de los que están en la NBA. Y te vamos a mostrar el gameplay de cada uno de ellos en sus equipos. Manu en San Antonio, Prigioni en los Clippers y Escola en Toronto Raptors. Dos KTV episodios semanales en los cuales se van haciendo entrevistas a los protagonistas de la NBA. Interesante si tenés alguna idea de inglés y si no te va a costar un poquito entenderlo. Por ejemplo, llevan a los jugadores y les preguntan cómo se sienten con los puntajes que le están poniendo en el videojuego. Si sos uno de los que juega habitualmente al FIFA, el NBA 2K. Tiene cuestiones similares, va actualizando semanalmente, diariamente, incluso la manera en la que se ven los jugadores. Incluso el rating, si bien digo, que va entendiendo en la vida real, se va plantando también en el juego. Lo cual te permite jugar a través del online con el nivel actual que tiene el jugador. Si tenés a LeBron James lesionado en Cleveland Cavaliers, no lo podés usar para jugar ese modo de el partido en vivo o el partido en el momento. Bien, aquí está Spike Lee. Está Stephen Curry, la figura de Golden State Warriors, los últimos campeones de la NBA. Las entrevistas que le hicieron a ellos en este apartado que es el 2K TV. El primero de los ítems que tenés en el menú del juego. Los seguimos recorriendo. Play Now, jugar ya mismo. Anthony Davis, uno de los chicos de la etapa, haciendo esa intro. Jugar ya. Simplemente vas eligiendo el equipo que quieras. Acá tenés los 30 equipos de la NBA con sus figuras en la portada. Y los quintentos de momento que tiene. Por supuesto no ha sido lanzada oficialmente la temporada de la NBA, que va a arrancar a finales de octubre. Por ende, tiene algunos quintentos ideales. Esto se va actualizando cuando comienza la competencia. Como les dije, no es solamente un juego de la NBA, aunque tiene todo lo que uno quisiera que tenga en la NBA, ¿no? Están también los equipos de la Euroliga. Lo malo que tiene es que no podés jugar la Euroliga. Simplemente podés emparejar a los equipos en amistosos. O entrar a un modo de jugar la liga y poder editarla. Y, por ejemplo, poner estos equipos a competir con los de la NBA. Es lo más parecido que vas a tener. Pero la Euroliga no se juega. Fíjate, tenés el Real Madrid. Hemos recorrido en las plantillas. No están bien logrados los jugadores argentinos. El Chapu Nozioni no está muy similar que digamos. Y Falco Campasso absolutamente desconocido. Nada que ver con los jugadores de la NBA, ¿no? Que están fielmente representados casi todos. Y ni hablar de las estrellas de la NBA. LeBron James es una clonación. Kobe, Ryan de los Lakers también. Y el gran chiche que tiene este juego es que tiene representados todos los equipos históricos. Miren, desde el año 64-65 tenés a Boston Celtic. Equipos en serio de todas las épocas. Muy bien logrados. Y se puede jugar al estilo que tienen ellos. El primer Michael Jordan del 85-86. Y si lo jugaste a Jordan bien delgadito con el pantalón corto. Absolutamente corto. Larry Bird. Este es el paraíso. Una amante de la NBA va a poder encontrar a estos equipos y poder jugar con ellos. Es increíble. La famosa pregunta de si Michael Jordan es mejor que LeBron James y si le ganaría. Solo 2K lo puede responder en estos partidos. Shaquille con los Magic. A de Jordan. Los famosísimos Sonics de Peyton y Kemps. El cartero Malone y Stockton. Shaquille cuando se suma a los Lakers. David Robinson del primer Tim Duncan. Novato del año y gana el título del año 99. Vince Carter y los Raptors. Los Razors de Scottie Pippen. Allen Iverson y los Sixers. Los Bravos Dallas Mavericks con Dirk y Steve Nash. Los Pistons que fueron campeones en la 2003-2004. El mejor Minnesota con Kevin Garnett joven. El Miami Heat campeón con D-Wade y Shaq. El Cleveland de LeBron de 2007. El Boston Celtics campeón del último de 2008. Los Rockets de Yao Ming de Tracy McGrady. Y por supuesto el último Miami campeón de LeBron James. Eso es con lo que se puede jugar. Esto cuando arranca la temporada está actualizado y tienen los equipos. El jugador online. Ya sabes, si tenés el Playstation Plus puedes jugarlo. Estamos mostrando el juego. El NBA 2K. 16 en su versión para Playstation 4. Blacktop. No es ni más ni menos que basketball callejero. Equipo de estar lo mismo. Y jugar con amigos uno puede invitar a través del ID. A tus amigos a hacer una partida del NBA. Modo Mi Carrera. Dirigido por el director Spike Lee. Famosísimo para los que siguen la NBA. Es el que está siempre en la primera fila del Madison Square Garden. Siguiendo a los New York Knicks. Hincha número uno del equipo de Nueva York. Ha organizado este modo historia. En el cual vos sos un jugador que arranca jugando en el basketball colegial. Y tienes que llegar al NBA. Ha sido muy elogio. Es decir, si no te alcanzo a jugar con todos los equipos que te acabamos de mostrar. Y además querés hacer tu propio camino. Con un modo de edición con tu jugador. Le podés tu cara. Si tenés la cámara. Podés escanear tu rostro. Y lo personalizas de la manera en que se te ocurra. Bueno. El modo Mi Carrera es absolutamente ideal para vos. El modo Mi Parque. Ese mismo jugador. Ese mismo jugador que vos preparaste para el modo Mi Carrera. Lo podés llevar a Mi Parque. Es un lugar donde hay estadios de basketball callejero. En el cual vos pones a tu jugador. Y vas haciendo partidas contra otros jugadores. Súper entretenido. 2K Pro Am. Es la gran novedad que presenta este título. Vos podés hacer un equipo con la indumentaria que se te ocurra. Y podés invitar a distintos jugadores que están conectados online. Para formar un equipo. Es decir. Vos y 5 amigos pueden enfrentar a 5 otros usuarios que están conectados a través de internet. En tu arena. En la que vos acabas de editar. O podés ir de visitante a la arena que editaron nosotros. Es increíble. Como estás viendo ahí en la pantalla de los videos. Eso es lo que te mostraba de Mi Parque y del Pro Am. Mi General Manager tiene relación directa con la conducción de una franquicia del NBA. Tienes que hacer los contratos. No solamente de los jugadores. Sino del entrenador. Del personal de limpieza que tiene la institución y el estadio. Y tienes que llevarlo a lo máximo. Hasta incluso podés mover de ciudad. Imaginate llevar los Lakers a Nueva York. Es algo que se puede llegar a hacer en esto. Es muy entretenido. El modo Mi Equipo es como el ultimate team del FIFA. El famosísimo modo de figuritas y de sobres. Que vas sumando puntos y vas comprándolos. Y vas armando los equipos según te va saliendo ahí. Modo Mi Liga. Lo dice ahí. Una temporada. Una franquicia. Una liga en línea personalizada. Es la famosa temporada del NBA. Lo podés jugar de los 82 partidos de fase regular. Con el mismo calendario que vas a ver este año en la temporada. Vos simplemente podés hacerlo más corto. De 29. De 14. O sea de 52. Modo Configuración. Aquí le pones absolutamente todos los detalles. Aquí aparecen los sliders. Que tienen mucho que ver con la manera en que vas a jugar el juego. Los niveles. Un tutorial espectacular para aprender todo. Si no sabés de básquet. Aquí lo vas a tener bárbaro. El modo Mi Jugador. Donde personalizas el personaje que creaste. Las plantillas. Miren. Aquí tienes todos los jugadores. Equipo por equipo. Todos los planteles. Todos los jugadores. Y todas las características que tienen. Los perfiles de cada uno de temporada por temporada. Todas las estadísticas. Todas. Las plantillas se pueden personalizar y crear. Se puede crear un jugador. El apartado de la música siempre importante. Tres DJs pusieron esta lista de temas. De fondo son los ramones. Este es el litado de música. Puedes jugar con la música al palo si querés. O simplemente lo pagás. Y te pones con el sonido ambiente que tienen los partidos. Que son buenísimos. Lo más parecido a un partido real. Todos los artistas se listan. Zapatillas. Las puedes personalizar. Las puedes hacer como quieras. Están todas las marcas. Jordan, Adidas, Nike, Reebok. Under Armour. Anta. Todas. Todas las que se te ocurren. Los créditos. Absolutamente todo para que pongas el NBA. De la madre en que a vos te guste. Para cerrar te vamos a poner. La intro de un. Partido. Vamos con los Knicks. Y los Warriors. Los últimos campeones de la NBA. Como en la televisión. Ernie Johnson. El presentador. Kenny Smith. Y Shaquille O'Neal. Y comentarios realmente bien armados. No son ilógicos. Con todos los detalles de lo que tienen que saber. Del partido que se viene. El clásico moñito de Ernie Johnson. Vivir un partido de la NBA. Como si fuera uno que está viendo por televisión. Es uno de los grandes encantos que tiene el NBA 2K. Seguramente. La mejor representación de los videojuegos de deporte. Ni siquiera los de fútbol logran el grado de detalle que tiene. Que tiene este juego. Viene en la intro. Estamos en el Madison Square Garden. Y este es el arranque del partido. NBA 2K16. Caretas de Carmelo Anthony. Y la gran figura de los Knicks. Contra los Warriors. El reflejo de las luces en el parquet. Logradísimo. Los controles renovados para esta edición del juego. Y así es el gameplay. Si estás viendo este video. A través de la nota de día a día. Vas a ver muchísimos más. Lo que hicimos fue mostrarte. Lo básico. De este videojuego. Saludos para todos. Saludos para los Warriors. Saludos para los Warriors.